El Ayuntamiento de Valquecieras ha comenzado los trabajos de mejora en el Colegio Caetaria, se centran en el muro exterior del centro educativo. La Delegada Educación Laura Ruiz ha supervisado los trabajos que se enmarcan en el plan de mejora que desarrolló el gobierno municipal en todos los colegios de la ciudad durante los meses de verano de cara a la vuelta al cole revista para el próximo mes de septiembre. Continuamos en nuestro compromiso de poner al día todos y cada uno de los centros educativos de Algeciras de cara al nuevo curso escolar 2020-2021. En esta ocasión estamos en el Colegio Caetaria, donde se está procediendo, como pueden ver, al raspado, a la imprimación y pintura completa de todo el muro exterior del colegio. Señalar que es algo que, bueno, que en este centro en particular hay que hacer de forma más a menudo que en otros colegios, porque debido a la proximidad al mar, la misma salinidad del mar hace que la pintura, bueno, pues el muro la de la escupa y hay que estar más pendiente de hacerlo. Pero sin ningún problema, pues aquí está el Ayuntamiento cumpliendo como siempre y como pueden ver se va a proceder a la pintura al completo del muro del Colegio Caetaria.